Estamos en la fiesta de la comunidad de Cochani, celebrando Santa Rosita de Lima, al San Martín de Porres, al Sagrado Corazón de Jesús. ¡Gracias! 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 Estamos en la comunidad de Cochani, celebrando la fiesta en honor a Santa Rosita de Lima, San Martín de Porres y el Sagrado Corazón de Jesús. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! Estamos en la comunidad de Cochani, celebrando la fiesta en honor al Sagrado Corazón de Jesús, a Santa Rosita de Lima y también San Martín de Porres, desde Cochani, Coracora, Perú.